¿Cómo les va? Bienvenidos al tercer bloque de la tutoría sobre vectores de algebra A para las carreras de ingeniería. Estuvimos recordando un poco los conceptos y cuál es la teoría que desarrollamos a lo largo de esta unidad y ahora lo que vamos a hacer es presentar un problema para que lo piensen un ratito y después lo vamos a resolver juntos. Vamos a trabajar con dos vectores, en este caso en el espacio, por eso son ternas ordenadas, el vector b de coordenadas k, menos 2, 4 y el vector w de coordenadas menos 3, 2, 1. En primer lugar nos piden hallar un valor real positivo del parámetro k de manera tal que el módulo o la norma del vector b sea la raíz cuadrada de 30. Así que esto es lo primero que hay que averiguar y una vez que averiguamos el valor de k, para ese valor nos piden encontrar el valor del ángulo entre los vectores. Y acá es importante recordar que los ángulos entre vectores se definen en radianes. Bueno, dejamos el problema para que lo piensen un ratito y lo compartimos en el próximo bloque. Gracias.